La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que visitará este miércoles Acapulco para evaluar los daños causados por el huracán John. Ya sabe que dejó casi 30 fallecidos ya y cuantiosos daños materiales. La presidenta detalló que llegará al lugar en automóvil con una buena parte de su gabinete. También adelantó que realizará un nuevo censo y habrá un programa de recuperación para Guerrero y Michoacán. En tanto, la emergencia continúa para los habitantes de Acapulco que necesitan ayuda urgente. Rolando Aguilar nos lo cuenta. Rolando. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a todos nuestros amigos del auditorio. Pues aquí en el puerto de Acapulco y en general en Guerrero continúan los trabajos para recuperar todas las cosas que se han perdido. En el puerto de Acapulco ya el aeropuerto está funcionando, pero únicamente para vuelos especiales. Donde está llegando ayuda humanitaria o para sacar a la gente que se quedó atorada aquí en el puerto de Acapulco. Las colonias que se encuentran en Punta Diamante cerca del aeropuerto, pues algunas todavía continúan inundadas. Francisco no ha podido bajar el nivel del agua y pues se está trabajando para esto. Son muchos municipios afectados, lo que es la parte alta de la sierra, de la montaña, el desbordamiento de ríos, pues ha provocado muchos problemas en general en todo el estado. Y pues muchas casas resultaron inundadas, otras de plano la corriente del río rascó y las tiró. Pero hasta este momento se reporta únicamente 30 personas que han fallecido por estos hechos. Falta mucho por hacer y pues esperamos que como siempre ha sucedido, la solidaridad de los mexicanos hacia Acapulco. Porque hace falta mucha ayuda para toda esta gente, Francisco. Muy bien, querido Rolando. Pues por supuesto hacemos el llamado como lo hemos hecho siempre. Hay que recordar que apenas hace un año, en el 2023, Otis tuvo que ver. Hay que recordar también que vienen de Paulina, de Ingrid, de Manuel, de una gran cantidad de fenómenos meteorológicos. Y de verdad, la última vez que fue, que fue en el tianguis turístico, ya tiene creo que ocho meses y de todos modos se ha devastado, no me imagino ahorita. Sí, desafortunadamente así es, Francisco. Y pues también hay una mala noticia en esos momentos, hay una depresión tropical, la 11E, que se ubica entre Guerrero y Oaxaca. Y pues viene subiendo y se pronostica que habrá más lluvias para el estado de Guerrero en general y Acapulco, por supuesto. Muy bien, pues te mando un fuerte abrazo, querido Rolando. Igualmente, buenas tardes.